La Asamblea Legislativa se unió hoy a la celebración del Día Mundial del Libro con la realización de una feria en la que exponen más de 10 casas editoriales. El objetivo de esta actividad es acercar el libro a la gente y fomentar la lectura en la población. El presidente de la Cámara Costarricense del Libro, Luis Manuel Montes de Oca, manifestó que a pesar de vivir en la era digital, el libro impreso sigue siendo importante. Mucho se habla ahora del libro electrónico y de la internet, pero es el libro al final de cuentas. Y creemos que el paso fundamental es entender que hay otro mundo, el mundo del libro digital, y que el libro físico tampoco se va a morir. Y que además que la lectura es, digo yo, la forma más barata de viajar a mundos maravillosos. En la feria se exponen libros académicos, de poesía, historia, literatura y hasta el libro bus, iniciativa de la librería alemán. El vicepresidente del Congreso, Martín Monestel, resaltó la importancia que la Asamblea organice este tipo de eventos en donde se acerca a la ciudadanía. Pues es una manera un poco de la interacción que tiene que hacer la Asamblea Legislativa. Muchas veces se cree que es una institución muy ajena a muchos temas, pero realmente hoy es dentro de la apertura del Día Mundial del Libro. Realmente la Asamblea Legislativa se presta al servicio de los costarricenses, creando una actividad más de lo que es el buen ejercicio de la lectura y realmente en una feria donde diferentes editoriales se hacen presentes. La feria se efectúa en el Boulevard Ricardo Jiménez.